Saludos cordiales a nuestros suscriptores y suscriptoras de este canal. Hoy os contamos la noticia de que han pillado a Gloria Camila por la calle totalmente desconsolada por el fallecimiento inesperado de la actriz Pilar Bardem. ¿Qué relación unía a la hija de Rocío Jurado y a la veterana actriz? Bueno, pues os lo vamos a contar todos los detalles, pero antes os invito a suscribiros y a tocar la campanita para estar atentos a historias del corazón de la televisión tan interesantes como esta. Bueno, la muerte de Pilar Bardem nos ha dejado de alguna manera con el corazón sobrecogido. Nadie esperaba que la actriz se despidiera de la vida tan pronto y menos con esa sonrisa que siempre tenía y mostraba ante los medios de comunicación. Muchos han sido los personajes públicos que han mostrado sus condolencias y tristeza por redes sociales, especialmente del mundo de la interpretación. Y de todos estos rostros se ha sorprendido, bueno, pues Gloria Camila, que como sabéis está haciendo sus pinitos en televisión española como actriz en la serie Dos Vidas. Ella también ha querido expresar su tristeza y, bueno, os vamos a contar un poco las palabras que Gloria le ha dedicado a la veterana actriz. Y es que la hija de José Ortega Cano disfrutaba de una tarde de lo más apetecible con su pareja David García y, abordada por los micrófonos de Europa Press, conseguían las primeras declaraciones de la joven sobre el fallecimiento de Pilar Bardem. Visiblemente afectada, decía, yo siento mucho todas las pérdidas que estamos teniendo y últimamente más. Mi pésame a la familia. Decía prácticamente entre lágrimas. Bueno, en fin, una tristeza absoluta y, como siempre, que fallece alguien y si está envuelto de alguna manera en alguna polémica o alguna controversia, las redes sociales, como siempre, sacan el peor lado del ser humano. Es una cosa de la que hemos hablado ya mucho. Y, bueno, pues ha habido gente que se ha alegrado un poco por el fallecimiento. Lo cierto es que Gloria se había preparado en una academia en la que había recibido los consejos de Pilar Bardem para saber un poco cómo tenía que actuar. Además, hay que recordar, esta es una anécdota que siempre contaba Pilar Bardem, cuando ella actuó en Amar en Tiempos Revueltos, en la primera temporada, la muerte de su personaje coincidió con la muerte de Rocío Jurado, a la que conoció en vida. Y ella siempre dijo que había sido una casualidad bastante fuerte porque, bueno, pues todos los medios ese día estaban pendientes del tanatorio y demás. y ese día no hicieron la serie Amar en Tiempos Revueltos, aunque tenía mucha audiencia, ese día no hizo mucha, porque, claro, los espectadores se encontraban un poco, bueno, pendientes de las últimas horas. Y, bueno, eso también lo contaba Gloria Camila, el cariño que le tenía a Pilar Bardem por esta anécdota en ese sentido. En fin, bueno, si os ha gustado esta historia, pues yo os invito a que le deis me gusta, a que dejéis vuestros comentarios y a que compartáis el vídeo por las redes sociales. Yo lo voy a dejar aquí, pasaos si queréis también por los links que tenemos en la descripción, que son muy interesantes. Y, como siempre, gracias por estar ahí.